Aunque diga que tu amor ya no me importa Y aparente ante la gente ser feliz Solamente yo por dentro estoy sufriendo Al saber que en realidad ya te perdí He tratado de fingir indiferencia Disfrazando esta pena que hay en mi Y aunque traiga la sonrisa flor de labios Me hago fuerte para no llorar por ti Pero como duele, duele, duele Y me siento triste sin tenerte Pero como duele traer bien herido el corazón Pero como duele, duele, duele Yo sin ti me muero lentamente Pero como duele quererte tanto Y decirte adiós Aunque diga que sin ti me da lo mismo Y me veas muy tranquilo por ahí Solamente aquí muy dentro de mi pecho Voy sintiendo mi fracaso y mi sufrir He tratado de fingir indiferencia Disfrazando esta pena que hay en mi Y aunque traiga la sonrisa flor de labios Me hago fuerte para no llorar por ti Pero como duele, duele, duele Y me siento triste sin tenerte Pero como duele traer bien herido el corazón Pero como duele, duele, duele Yo sin ti me muero lentamente Pero como duele quererte tanto Y decirte adiós